Hola amigos, soy Michelle Hernández. Hoy en Prensita TV tenemos un especial de recetas navideñas para todos ustedes. Listos con papel y lápiz para anotar y aprender. Hola amigos, bienvenidos a la cocina Le Bouquet. Hoy Abby me va a enseñar a hacer una ensalada de frutas navideñas. Cuéntanos, ¿cuáles son los ingredientes? Bien, básicamente vamos a utilizar frutas, ¿verdad? Frescas. Vamos a usar lo que son manzana, fresa, uvas pasas, cherries, un poco de yogur de melocotón, sal y pimienta, la cantidad necesaria. Vamos a usar unas rodajas de manzana para decorar, al igual que las piñas para decorar, la menta y un poco de nueces. Así que lo que vamos a hacer, Lucía, es ir agregando cada uno de los ingredientes y los vamos a mezclar en el bol. Así que si me ayudas y agregamos las pasas, sí, todas. También me ayudas con las nueces, todas, todas las nueces, toda la manzana, las fresas y ahora las cerezas. Bien, ahora lo que vamos a hacer es agregar el yogur, yogur de melocotón y si tú me ayudas a mezclarlo, lo mezclés haciendo movimientos envolventes, así. De abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba, para poder integrar todo súper bien. ¿Y tiene que ser melocotón o también podemos usar fresa? No, claro que no, Lucía, podemos utilizar el yogur de tu preferencia, si te gusta más la fresa, perfecto, utilizamos yogur de fresa, de cualquier fruta de tu preferencia. Así es que no hay problema, también podemos ponerle un poco de avena si se te antoja o granola, o sea, es a tu gusto. Bien, ahora quiero que le agregues sal y pimienta. Agregale unas tres pizcas. Vaya, ahora el igual con la pimienta. Vaya, perfecto, ahora continuamos mezclando los ingredientes. Y nos preparamos para montar. Podrías utilizar una pera, ¿qué fruta te gusta? La mandarina. La mandarina, perfecto, podrías ponerle gajitos de mandarina sin ningún problema. Y si me ayudas a colocar una rodaja de piña de este lado y una rodaja de piña del otro extremo. Gracias, vaya. Ahora lo que vamos a hacer es colocar la fruta al centro de la piña. Así que tomamos con la cucharita. Hacemos como un volcancito, vea, de la fruta. Al centro, así. Te voy a hacer una demostración para que pongas en el centro. Y puedes ir sirviendo así las porciones, vea. Dependiendo de la cantidad de invitados que tengas. Así puedes ir partiendo las rodajas de piña y colocándolas siempre en el centro de la mezcla. Y ahora ponemos unas cherries al centro. Una cherry, ajá, así. Perfecto. Y una cherry acá. Las rodajitas de manzana, utilizamos dos. Ahora aquí, a este lado. Finalizamos, colocándole el toque verde, la menta. Se los podemos poner aquí. Y bien, terminamos el plato. Súper sencillo. Y así de sencillo, así es de rico. ¡A comer! Mmm, ¡deliciosa! Vamos a nuestra segunda receta. Se trata de un cogiente panini con salsa tatsiki. Algunos de los ingredientes son pollo, pera, bocamole y pepino. ¡Veamos! Seguimos con el especial de Prensita. Esta vez estamos con Sofi y nos explicará cómo hacer un panini especial. Hola Nicolás, yo te voy a explicar todos los ingredientes que vamos a usar para el panini. Esta vez vamos a hacer un panini de pollo con una salsa tatsiki. Al panini le vamos a poner manzanas o peras, si tú querés. Le vamos a poner guacamole, ya te voy a explicar cómo lo hicimos. Y vamos a hacer una salsa tatsiki. Si querés, empezamos con la salsa tatsiki. Que, vaya, te voy a dar el bowl y el batidor. Le ponemos ralladura de pepino. Todo, un pepino. Ponemos aceite de oliva. Vinagre de arroz. Dos dientitos de ajo. Ralladura de limón, un poquito. Para que nos quede rico. Jugo de limón también. Y yogur griego. Lo echamos todo. ¿Y cuál es la diferencia entre el yogur griego y el yogur normal? Vaya, mira, el yogur griego tiene más peso que el yogur natural. Le podés poner también yogur natural, pero ya te varía la receta. Así que. Y de ahí, le vamos a poner unas pizquitas de sal. ¿Una? Sí. Una, dos, vaya. Y pimienta. Dos también. Sí. Uy, que añadí. Vaya, hoy mezclaron muy bien todo. Tenemos una última. Y lo reservamos. Vaya, para el panini, lo que vamos a hacer, compramos nuestro pan. Lo tostamos un poquito y le agregamos nuestro guacamole. Este guacamole es el típico guacamole. Vaya, si quieres, si me ayudas a esparcirlo en todo el pan, sin miedo. Pongámosle bastante para que quede rico. Y en vez del guacamole, ¿se le puede poner algo más? Sí, vos le puedes poner una salsita de tomate, lo que tú querrás. La cocina es de innovación y de recetas nuevas. Vaya. Le ponemos todo así. Le colocamos las manzanas, si querés. Las manzanas las hemos pasado por un poquito de mantequilla a sofreír. Y con pimienta y un poquito de sal. Ponerle las otras. Este puedes ponerle también peras. Puedes ponerle melocotón también. Y por último, le agregamos el pollo. Esta es una pechuga que primero ha sido... Sí, pon esto. Ponerla otra. Pasada por mantequilla. Si querés así. Vaya, y ahora emplatamos. Y por último, lo más importante, si querés, le ponemos la salsa tatsiki. Esta es una nueva opción para la cena navideña. Que la disfruten. Y cerramos este especial con un plato fuerte. Nuestras amigas de Lebuquet nos enseñan a cocinar un jamón o no lulú. Pidan ayuda en casa y cocínenlo en familia. Llegó la hora del plato fuerte. Hoy Sofía nos va a enseñar cómo hacer un delicioso jamón navideño. Bien, para nuestro jamón, Lucy, vamos a usar piña y unos trozos de jamón que previamente hemos marinado con vino tinto, sal y pimienta. Y lo vamos a acompañar con una salsa de vino tinto con jengibre y miel, que es lo que tenemos acá. Ahora, a continuación, vamos a pasar a sellar nuestra piña y nuestros jamones para terminar con la salsa. Vaya, vamos a poner un poquito de mantequilla en esta sartén, igual para esta. Ahora vas a poner una rodaja de piña. Ahora ponés tú la otra. Ahora vamos a hacer lo mismo con los jamones. La piña y el cerdo los hemos marinado antes con vino tinto, sal y pimienta. ¿Y cuánto tiempo tiene que estar en el fuego? Bueno, pues esto, el tiempo es hasta que agarren un poco de color la fruta y el jamón. Este que nosotros hemos usado es de pavo, pero puede ser de cerdo o incluso también se puede hacer con uno de pollo. Han dorado, apagamos el fuego, retiramos de nuevo. Mayri, si te lo voy a pasar y tú me lo pones a la mesa, por favor. Y ahora vamos a pasar al montaje. Para eso vamos a poner nuestras piñas de fondo. Ahora vamos a poner los jamones, si quieres, dale tú. Encima de la piña. Le vamos a colocar nuestra salsa. Esta salsa la hicimos con una reducción de vino tinto. Le agregamos miel, vinagre balsámico, jengibre, sal y pimienta. Sí, esta la ponemos siempre a la reducción. Primero ponemos el vino tinto. Esperamos un momento a que se evapore el alcohol. Luego agregamos la miel. Agregamos el balsámico, jengibre, sal y pimienta. Y lo vamos a terminar poniendo dos cerezas en la parte de arriba. Muchas gracias, Sofía, por haberme enseñado este plato. ¡Qué rico! Espero que ustedes les gusten a Navidad, y amiguitos, adiós. Espero que les hayan gustado estas recetas, y que pueden prepararlas en casita. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!